hey hey qué tal jóvenes cómo están espero que estén súper chido sean bienvenidos nuevamente aquí a un vídeo más que el canal de hecho bueno en esta ocasión estamos cuando nuevamente tecno strike tengo un nuevo skin de mi soldado se ve mamalón azul así bien pinche me veo bien pinche bueno te voy imponente este juego la verdad me gusta mucho me ha gustado mucho también es uno de mis favoritos ay wey vamos a hacer hoy 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 papu primera muerte a no la muerte uy wey vamos a tratar de defender el punto no curarnos vida curarnos de vida porque al curarnos de vida eso nos permite aguantar más en batalla wey aunque aquí viene otro wey vamos a darle en su madre ok doble muerte viene otro vamos a cargar con la habilidad no se la comió toda no te la comiste toda wey hay unos que dejan una granada aquí lo bonito de este juego o lo divertido de este juego es que puedes aparte de comprar tus robots compras skins armas también armas chidas no sé cuál sea la diferencia verdad pero a mí lo personal me gusta más lo que más me gusta si las compro los skins es por su apariencia se ven chidas se ven chidas hay wey llevo cuatro muertes al hilo papu que quieres wey que quieres wey quieres pelea wey quieres pelear también quieres pelear wey no te muerte hoy 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 porque tenemos que aparte o escuché secando imparables no no de ganar esta quitera quedando por lo menos en el lugar Tenemos que quedar en el rank De los primeros o del segundo lugar Soy muy bueno yo en este juego, muy bueno, muy bueno La verdad Es muy difícil que me puedan matar Me puedan hacer Caquita Papu, regenera tu vida Lo que te ayuda aquí en este juego Es que si tú estás perdiendo vida Aléjate Es el primer round Y vamos ganando Vamos ganando papu Esta es una batalla de robots Androides interplanetarias Nos hemos robado Una pinche Una ¿Cómo se le dice? Una maravilla de las siete maravillas Del mundo Y estos weyes se quieren apoderar de ella Y no nos vamos a permitirlo No lo vamos a permitir No lo vamos a permitir No lo vamos a permitir Papu Que estos Estos vatos vengan Y se afueren en nuestro barrio Ay wey Este wey está Está Indestructible ¿O qué? No se ve que le haga daño ¿O tiene hack? ¿O qué pedo? A ver Creo que hace su habilidad ¿No? Ahí, ahí, ahí Se está haciendo daño Ay wey Vamos, vamos, vamos Muy bien Está generando vida papu Están apoderando Están apoderando Y no lo vamos a permitir ¿Esto qué pedo? ¿A este wey qué? No se le hace daño ¿Qué? Tiene que morir Hombre, esto Ay wey Ay wey A ver cuántos mato Mate a dos Hasta ahorita A ver wey Ven para acá Muérete Ay wey Mira, este vato Este vato Quiere pelear Uy Tengo el poder Para sacar la habilidad Ahora sí Muérense papu Muérense Otro muerto papu Yo calculo que llevo Como unos 10 O 15 Nada, siempre No sé cuántas lleve Pero sí llevo Algunos Llevo como unos 10 No sé si llevo No es por exagerar Ni nada Pero sí llevo Como unos 10 Está muy divertido Este juego Está muy interactivo Y lo curioso De este juego Es que tiene que estar En constante movimiento Para no morir Otro muerto Uy papu Hemos ganado Y al parecer Creo que me llevé El primer pinche lugar Y nada más Sí, me llevé El primer lugar De Chowey Arts Ha quedado en el primer lugar Detalles Vamos a ver ¿Cuántas muertes? Ay wey Hice 19 muertes 16 asistencias Muy bien Pues amigos Hasta aquí les dejo Este video Es sobre Tecno Strike Ya hice un gameplay Anteriormente Es un juego También aditivo Muy divertido Se los recomiendo Ampliamente Si les gustó Mi video Denle like Ya saben Compártanlo Suscríbanse a mi canal Para más contenido divertido Hasta luego Adiós Bye 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 Bye